Como decía Alejandro, ¿la intención era secuestrar a un jugador de Colo-Colo o la idea era robarle un automóvil vistoso a alguien? Son diferencias sustanciales, ¿no es verdad? Y es por eso que está con nosotros Francisco Pulgar, perítico de criminalística del Servicio de Atención a Víctimas, SAB, el verdadero SAB. Francisco, ¿cuándo se puede hacer, si se quiere, la diferencia o cuáles son efectivamente las diferencias entre, por ejemplo, que a una persona la quieran retener, no es verdad, o ya definitivamente el intento es de secuestro? A ver, la configuración del tema del secuestro ya pasó a ser en dos modalidades. Uno de larga data, que es aquel que te toman a la persona, la secuestran por un periodo de dos, tres días y más que eso, y piden un rescate. Pero lo que estamos viendo hoy en incremento, y esto lo muestran las tasas estadísticas del año 2011, que aumentó este grado de secuestro exprés en un 30,1%, eso fue informado por la ONG Activa. Entonces, hoy lo que vemos a diario, en este caso lo que pasó a Gutiérrez, netamente pasa a ser un intento de secuestro exprés. Y hay que tener en consideración que las tasas de secuestro más altas que tenemos en nuestro país, y puede llamar mucho la atención cómo en Chile se secuestra, sí, hay tasas de secuestro. En el 2011 fueron 17 casos en Puente Alto y 17 casos en Santiago. Y en regiones concentrándose la mayor cantidad en Arica, El Bío Bío, Iquique... ¿Hay alguna diferencia respecto a intentar secuestrar a una persona común y corriente, no es verdad? O intentar secuestrar a un futbolista, ¿por qué te lo pregunto? Porque aparentemente los tipos cuando se dan cuenta que es Roberto Gutiérrez, un autovistoso obviamente, eso aparentemente es lo que querían hacer, escapan, ¿no es verdad? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay que recordar que hace no mucho fue víctima de amenaza de muerte otro jugador de Colo Colo, ¿no es verdad, Carlos Muñoz? Por lo tanto, me imagino que la figura cambia cuando tú vas con la intención de retener o secuestrar a alguien porque tú sabes que ese tipo va a pasar por ahí, y no porque por chiripa tú querías robar un auto y tomaste prisionero a esa persona, ¿no es verdad? Claro, lo que pasa es que comúnmente los futbolistas y algunas personas tienen un patrón común que se llama el tema del tránsito rutinario. Entonces tú en ciertos puntos o en ciertos lugares los vas a ver en la mañana, lo mismo le pasa muchas veces a los conductores, a los periodistas, que tienen un local determinado para tomar café o para almorzar. Entonces esa rutina hace que a estas personas que están dedicadas a estos secuestros express les sea mucho más fácil poder abordar en este caso particular a sus víctimas. Pero vuelvo a insistir, ¿por qué es atractivo el futbolista en este caso en particular? Porque el acceso a una mayor cantidad de fondos o de dinero es súper sustancial, o sea, es mucho más fácil acceder. Ahora, de acuerdo a los casos que se conocen, Francisco, en general, ¿hay un modus operandi que ya puede ser identificable en términos de cómo operan estos grupos? ¿Se repite el patrón en toda esta treintena o más de casos? Claro, o sea, hay patrones comunes, a ver, el tema de los secuestros y secuestro express, uno lo puede ver más en cosas relacionadas más con el narcotráfico, y eso es una realidad que las propias policías lo conocen y lo saben, y muchos de ellos no son denunciados. Entonces aquí hay que poner una voz de alerta en lo que está pasando, porque son conductas imitadas, y lo habíamos comentado anteriormente en otro programa, respecto a que son acciones delictivas copiadas de Centroamérica, porque Centroamérica y en otros países como México, también en Norteamérica, se producen este tipo de delitos, pero con mayor recurrencia. Entonces las policías deben estar atentos a toda esta seguidilla de intentos de secuestro o secuestro express que se están sucediendo. Lo que sí debe tener claro la ciudadanía, y no hacerlo de manera alarmante, es que en Chile sí se producen secuestros de manera cotada. ¿Secuestro a personas famosas o es a cualquiera, que se ve que va en un buen auto? No, es a cualquiera, o sea, cualquier persona que va en un auto, o sea, si tú vas en un auto de sobre los 15 millones de pesos, se entiende que esa persona tiene un poder adquisitivo bastante mayor. Entonces tienes tarjeta de crédito, puede abordarlo, ir a un cajero automático o hacer compras con la tarjeta. Y ojo que el tema para presionar a sus víctimas generalmente son los hijos. Muchas veces se secuestra a niños o a personas jóvenes, en este caso las esposas de las víctimas.